Un incendio bastante complicado, así que si pueden ayudar a María Velázquez, obviamente cualquier ayuda será bien recibida. Bueno, vamos a otra materia porque este jueves se desarrolló en la comuna de Cartagena una nueva edición de la Ruta Patrimonial Arquitectura, Mar y Poesía que corrió con gran participación, especialmente de la comunidad de los niños que están en plenas vacaciones de invierno. Más detalles de lo que ya es una tradición en la comuna de Cartagena, nos la entrega el colega Pablo Medina. Durante la jornada de este jueves se llevó a cabo la Ruta Patrimonial Arquitectura, Mar y Poesía que se desarrolló en la comuna de Cartagena, como un panorama más en estas vacaciones de invierno 2018. Una ruta que se inició en la estación de ferrocarriles de la comuna de Cartagena y que dio paso a una serie de recorridos, a un periplo que se llevó durante un par de horas en la comuna de Huguagro con unas cerca de 30 personas que muy atentas fueron escuchando el relato. De Cindy Sarte, quien es miembro de la oficina de turismo de la municipalidad de Cartagena y fue contando parte de las historias de estos inmuebles de la comuna de Cartagena. Un recorrido, como ya lo decíamos, que comenzó en la estación de ferrocarriles y que continuó por distintos sectores. La Caleta San Pedro, la Casa Opichi, el Castillo Ferreiro, la Villa Lucía, Villa Romero Aguirre, así como también la Villa Laureada, Villa Espinosa, Casa Galvarino Gallardo Nieto, también el Exine Diana, la Iglesia del Niño Jesús o más conocida como la Iglesia del Diablo para finalizar este recorrido en el Castillo Foster que terminó con este emblemático recorrido que pudieron aprovechar muchas personas quienes valoraron la oportunidad y no solamente de la comuna de Cartagena sino que también de otras comunas de nuestro país, algunos de Santiago y otros de Punta Arenas ni más ni menos que pudieron ser parte de este recorrido. Conversamos precisamente con algunas de las personas que fueron parte de esta expedición bastante entretenida, bastante informativa y estos fueron lo que nos comentaron a los micrófonos de Canal 2 y también de Chilena FM. Mi mamá vive acá en Cartagena así que nos faltaba recorrer, hacer un recorrido así histórico que no hable de la experiencia porque tiene mucha historia lo que es Cartagena pero uno no lo había vivido y ahora que lo pudimos ver junto a mi hija, junto a mi pareja encontramos que es una excelente oportunidad y opción para la gente que está viniendo para acá incluso para la gente que vive, para que aprecie el lugar y el entorno donde está recorriendo diariamente. Me encantó, es otra Cartagena ahora. Hay que apreciar otros aspectos, hay mucha historia. Demasiado, demasiado. Hay que aprender más ahora y enseñar a los demás. Tratar de demostrar esta nueva Cartagena que conocí hoy día finalmente, ¿no? Hay fotos y videos que hice, así que eso voy a hacer. Muchísimas gracias. Ahí de paso vengo de Punta Arenas. Uno ha venido tanto tiempo y no conocía nada, pasaba por el lado de las casas y era igual que todo. Hemos conocido mucho ahora. ¿Contenta con lo que conoció? Muy contenta, sí. Muy feliz. Porque ya eso ya no lo voy a verlo más ya, porque se va un tiempo más. Y mostrárselo también a sus seres queridos, la otra Cartagena, ¿no? Sí, mi hija también se los voy a decir que estuve por acá. Bueno, también más detalles nos contó Cindy Zárate, quien es la encargada de este recorrido. Finalmente nos habló de qué fueron los que finalmente conocieron los cartageninos, las personas que asistieron a este recorrido, las familias en general, que pudieron disfrutar de toda esta charla de historia y también en este recorrido hermoso por lugares y pasajes que son muy, muy desconocidos por algunos de los vecinos que fueron parte de esta actividad. Conversamos con Cindy Zárate. Esto fue lo que nos comentó. Recorrimos el tramo 2 en esta oportunidad que abarca todo el barrio Estación de Cartagena junto a la zona típica de lo que es la terraza que hoy día estamos, conociendo grandes villas de la época dorada de Cartagena, junto con la historia que no es tan conocida como la historia previa de los pueblos originarios, la historia de los piratas y corsarios que llegaron aquí a Cartagena también. Así que, harta historia y harta cultura para esta gente. Una actividad que se dio difusión por las pantallas de Canal 2, Chilena FM, la Municipalidad de Cartagena y también por las redes sociales, pero que también tiene una nueva posibilidad para los amantes de la comuna de Cartagena de hacer este recorrido. Para saber cuándo, dónde y cómo ser parte de esta ruta patrimonial, pues bien, Cindy Zárate fue quien entregó más antecedentes al respecto. A través de la oficina de turismo del municipio, en el módulo que está en el Frontis, puede acercarse a conversar con nosotros o también llamarnos por las redes sociales, por el Facebook Descubre Cartagena. El teléfono es el 2200 760. Hasta ahí entonces, detalles de esta ruta patrimonial, arquitectura, mar y poesía que se desarrolló en la comuna de Cartagena como uno de los tantos panoramas que ofrece el litoral de los poetas en estas vacaciones de invierno 2018. Mayores antecedentes, mayores detalles en ediciones posteriores, dando cuenta de este entretenido panorama, también muy cultural e informativo, que fueron parte, no solamente los vecinos, sino que turistas quienes visitaron la comuna de Cartagena.